Bueno, durante la noche de madrugada la policía se vio obligada a realizar varias intervenciones, especialmente en la zona de Limón, donde un grupo de oficiales que teníamos en la delegación de Liverpool fue constante objeto de ataques, no solamente ya con piedras y bombas molotov, sino que incluso hubo varias detonaciones contra el personal policial, de manera que se vio obligado a intervenir. En la zona de Punta Arenas también nos vio obligados a realizar una intervención, porque el personal policial que se encontraba en la zona también fue objeto de ataques con cuartos de dinamita y bombas molotov, que es lo que nos ha venido ocurriendo estos días, y en esa intervención se realizaron varias detenciones, personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.